...tanto, al contrario, muy contenta, al contrario, muy contenta de la gente. Ha sido un gobierno muy cercano al CRIT, un gobierno muy cercano a las familias que atendemos y gracias al apoyo que nos han dado hemos podido continuar todos los días con nuestra labor. La verdad, les agradezco que nos hagan parte de esto, venimos a hacer un donativo, pero lo importante es, más que el donativo, seguir comprometidos con esta causa, hacer una sociedad solidaria, una sociedad que nos apoyamos, una sociedad que entiende que la única discapacidad que podemos tener es la indiferencia.